Arte B, televisión y cultura. BTR sabemos lo que te gusta. Tenemos un triple pack a tu medida. Triple pack Lite. Habla ilimitado a teléfonos BTR. Banda ancha de 300 kilobits por segundo y cable Lite. Triple pack clásico. Habla ilimitadamente entre teléfonos BTR. 600 kilobits por segundo y cable full. Y el nuevo triple pack Gold. Ilimitado a teléfonos BTR. 2.400 kilobits por segundo y televisión digital. Triple pack de BTR. Contrata el tuyo llamando al 600-609-000. BTR. Intégrate. Sorpréndete. ¿Qué te pasaría, lector, si abriendo un libro encontraras con estas palabras iniciales? Puto el que lee esto. Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no lo escribió Joyce, ni Faulkner, ni John Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Bóngora. Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente, mientras cagaba con un cortapluma sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. Puto el que lee esto y a otra cosa. Si te gusta bien y si no tan bien, a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de 100 años de soledad de la novelita Rococó de Gran Gabo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Mierda, mierda pura. Esto que yo cuento, que encontré en un baño público, es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross MacDonald. Bueno, con este comienzo y con este párrafo me encontré yo y a través de este texto fui como conocí a un escritor que no sabía que era escritor. Un escritor que conocía por su maravilloso trabajo en tiras cómicas, en una sátira a través del dibujo, y que nos ha entregado tanto a través de tanto tiempo, a través de personajes y arquetipos inolvidables como Inodoro Pereira y su perro, a través de Bugui el Aceitoso. Es Fontana Rosa y Fontana Rosa está conmigo aquí en esta conversación. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, me acordaba, ahora que vos iniciaste con ese inspirado texto de apertura, vos sabés que ese texto, incluso alguna gente que lo leyó, piensa que es casi una declaración de principios mía, porque lo toman como una editorial del libro. Y en definitiva, o en realidad, no es así. Es un cuento más dentro de un libro de cuentos. Habitualmente los libros míos tienen entre 20 y 25 cuentos. Este era uno más. Y como se refiere, en principio, a las palabras iniciales, a esa frase de apertura que uno siempre busca, que tenga cierta atracción, etcétera, etcétera, y se mencionan el inicio de algunos libros, inicios famosos de algunos libros, creo que ahí se menciona, bueno, el que vos leíste, de 100 años de 100 años de soledad, también, no sé si está el del extranjero, o Aden Arabi, alguno de ellos, bueno, se me ocurrió ponerle palabras iniciales, y después, viendo que eran palabras iniciales, me pareció lógico que fuera el primer cuento. Pero hubo gente que lo tomó como si fueras tú que hablaras, y no un personaje. Claro, como si era mensaje del autor, ¿no? Por otro lado, tampoco voy a deslindar responsabilidades. Es posible que muchas de esas cosas yo las piense seriamente, ¿no? O que alguna vez las haya puesto en la balanza, ¿no? Y de ahí, bueno, alguno de los conceptos, en un tono, indudablemente, mucho más altisonante y agresivo que lo que yo lo usaría acá, por ejemplo, en una mesa frente a los telespectadores. Pero fíjate que, de alguna manera, puedo tutearte, ¿no es cierto? Sí, sí. Fíjate que, de alguna manera, me fascinó este comienzo, porque quizás hoy día, a mí me toca leer mucha narrativa, se ha puesto de moda un tipo de literatura que parece estar escrita para los críticos literarios más que para los lectores. Es decir, se ha perdido esa capacidad maravillosa que tiene la narración de agarrar al lector desde el comienzo y no soltarlo más de la solapa, que tenía la vieja tradición literaria. Claro, porque a veces se interpreta como que es nada más que un efectismo. O un recurso, o un golpe bajo, como lo menciono yo ahí. Pero yo creo que, en el caso mío, trato de escribir lo que me gustaría leer, o lo que me ha gustado leer. Ojalá yo pudiera escribir cosas de la misma efectividad que muchas que yo he leído. Y, fundamentalmente, el placer de la lectura, y como yo también menciono ahí en algún párrafo, parafraseando a John Irving, ¿por qué lee uno una novela? Porque quiere saber cómo termina, ¿no? Digamos, la cosa de, posiblemente, el oficio más viejo del mundo, ¿no? El de la narración. El tipo, el amigo que viene y te cuenta algo, y vos te quedás atrapado hasta ver cómo termina lo que te está contando. Bueno, también es el narrador oral que junto al fuego contaba cuentos de historias, ¿no? De ahí lo del oficio más viejo del mundo, aunque se atribuye eso a la prostitución, digamos. Pero eso, esa fuerza del relato, ¿no? Que se compone, por supuesto, en una manera de contar, en una forma atractiva de contar. Pero también yo le presto mucha atención a qué cuento, por ahí más que cómo lo cuento, ¿no? Porque yo no sé si tengo un estilo reconocible o si tengo una riqueza formal, pero me desvela encontrar historias que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Que me den ganas de contarlas y de narrarlas, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar como lector es que es literatura que está viva, que es lo más importante que uno agradece cuando lee un libro. Tanto libro que uno comienza, que son libros aparentemente imperdibles, que uno no termina de leer y quizás uno no lo dice. Sí, me leí el Ulises de James Joyce, me leí. Eso ocurre mucho en el mundo intelectual, ¿no? Claro, a mí me ha costado, y no lo digo como algo halagüeño hacia mí, sino casi como una falencia, leer los clásicos, te diría, ¿no? Vos me estabas mencionando recién el libro... Este libro maravilloso, me encantó a mí. ...que es una adaptación en historieta de los clásicos que yo hice hace muchos años en la revista Satiricom, y que después dejé de leerlos, dejé de hacerlos, y me preguntaban por qué, y yo digo, pues los tengo que leer. Entonces, era como un desafío demasiado grande. Yo leía en definitiva los resúmenes. La de Billiken. Claro, la de Billiken. Eso leía, ¿no? Pero de cualquier manera, a veces he tomado... Sí, por ahí, algunos de los tomos del Cuarteto de Alejandría, que sé yo, y me han gustado. Pero no todo, ¿eh? Me cuesta por ahí, como voy a decir, meterme en algunos de los textos clásicos. Pero por lo menos agradeces la colaboración para hacer este libro, dices tú. Roberto Fontana Rosa agradece la colaboración de Herman Melville, Robert Stevenson, Walter Scott, Daniel Defoe, William Chester Romero, Miguel de Cervantes, y otros sin cuyo inestimable, invalorable e involuntaria ayuda no hubiese sido posible hasta ahora. Claro, grandes colaboradores tuvimos de fundamental involuntaria ayuda, ¿no? Que es un poco la inestimable ayuda o enseñanza que yo encontré de chico, siendo un gran lector de historietas, de cómic, y debido a eso se me dio por dibujar, de tantos maestros que nunca los llegué a conocer personalmente, ni ellos supieron de que a través de su dibujo yo estaba desarrollando esto, ¿no? Que eran los historietistas norteamericanos o ingleses y también argentinos, que afortunadamente algunos de ellos llegué a conocerlo, como en el caso de Hugo Pratt, a quien yo admiraba, casi toda la gente de mi generación se formó copiándolo a Hugo, y después sí, tuve la suerte de conocerlo personalmente. ¿Quién te enseñó, por ejemplo, Hugo Pratt a ti como dibujante? ¿O qué te dio como dibujante? Primero, yo creo que es algo fundamental en un trabajo que se aprende copiando, el entusiasmo. Cuando vos ves algo y decís, qué bárbaro, este tipo lo que hace, cómo me gustaría hacer algo similar. Y después, algunos recursos muy cinematográficos que tenía Hugo, que desde ese punto de vista se diferenciaba de los ilustradores como Harold Foster, que dibujaba El Príncipe Valiente, yo fui un gran lector de toda la colección Robin Hood, y El Príncipe Valiente, cada cuadrito en sí tenía un valor por sí solo, pero no había una coherencia de relato tipo cinematográfica que es la que toma Pratt. Y aparte, algunos recursos de simplificación, en gestos, en cómo solucionaba las manos, que las manos son muy difíciles de dibujar, pero son fundamentales a mi juicio para la historieta, que el cuadrito es muy chiquito, por eso yo digo que a veces se dice que es un género menor, porque los cuadritos son chiquitos. Entonces vos metés una cara, metés una mano, y las manos son como dos caritas. Y Hugo le separaba mucho los dedos, porque son muchos elementos en poco espacio. Pero te digo, fundamentalmente cuando te transmiten entusiasmo, y a determinada edad, 12 años, 13 años, esa sensación de decir, bueno, voy a contar una historia y voy a desarrollar una historia, y por supuesto siempre era a imagen y semejanza de lo que uno había podido leer, de Pratt, de Frank Robbins, de Milton Canning, ese tipo de cosas. De hecho, hay generaciones que se formaron, yo mismo, leyendo historietas, gracias a las historietas yo llegué a la literatura, y aprendí el placer de la historia. En Chile era la revista Manpato, dibujada por Temolo, pero estaba también Tintín, Tasterix, y yo no sé por qué se dice que arte menor, yo creo que es arte, arte mayor, diría yo. Yo la verdad que nunca le he prestado demasiada atención a esas definiciones, porque también si uno trabaja en esto, suponete que el día de mañana las Naciones Unidas declararan un arte mayor a la historieta, ¿y qué cambia? ¿Qué cambia? A mí eso no me soluciona, ni me ayuda a formar una historia, la tengo que hacer de todas maneras, ¿no? Pero es cierto, me acordaba en una oportunidad, estuve en un encuentro de dibujantes en México, hace mucho tiempo, pero el gobierno mexicano estaba muy atento al desarrollo de las historietas en México, que es, o era, enorme, pero una cantidad de millones de ejemplares, muy elementales como historieta, pero que mantenían un hábito de lectura en una población que de lo contrario lo pierde, lo pierde por falta de práctica, ¿no? Y acá, si se quiere, como vos decís, uno se hace un hábito de lectura, o yo lo hice, primero a través de las historietas, después también de esta colección Robin Hood, donde yo leía autores como Jack London, como Conrad, como Salgari, sin saber quiénes eran. Yo no sabía si eran importantes o no. Lo que pasa es que escribían cosas que a mí me atrapaban mucho. Y también, a nivel historieta, acá en Argentina, se da una conjunción muy particular con Héctor Westergel, que fue un escritor de historieta, que produjo una de las historietas más importantes de ciencia ficción, que se llamó Letternauta, desaparecido durante la dictadura, Westergel, que era un tipo que escribía muy bien, porque, en definitiva, esa es la única diferencia, ¿no es cierto? Si se dice que es un arte menor, yo creo que la historieta es un instrumento, y depende de quién lo toque. Obviamente, si yo me pongo a tocar el piano y me escuchan, van a decir que el piano es un instrumento espantoso. Y si lo toca alguien que sabe, la cosa cambia mucho. Entonces, al aparecer un tipo como Westergel, ya te marca una referencia y te marca un nivel, entonces, empieza a diferenciar una cosa de la otra y te va generando las ganas de también leer otras cosas y leer otros niveles. Estaba pensando que una cosa importante en el arte, en la narración, son los arquetipos. Uno dice Quijote, Sancho, pero estaba pensando que a través de las tiras cómicas han nacido arquetipos tan eternos o entrañables como la literatura, ¿no es cierto? Claro, porque aparte siempre ha sido, ahora ya no tanto, me parece que ha quedado circunscripto, ha determinado círculo, siempre ha sido un arte masivo al publicarse en revistas, supongo que, que bueno, estábamos mencionando en Chile, Condorito, o alguno de estos personajes, o aquí Mafalda, etcétera, etcétera, en la permanencia, en el tiempo y en el gusto popular, sí, van formando arquetipos y se entreveran en la cultura popular y ya empieza a ser el apodo de fulano y uno lo puede mencionar en cualquier parte y eso está integrado, ¿no? Paturuzú, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no es cierto? Uno ha crecido con eso, ¿no? Y junto con eso. Y también se da que la gente identifica a los dibujantes más que nada por los personajes, ¿no? Por ejemplo, Quino hace veintitantos años que dejó de hacer Mafalda y sin embargo, cuando va a la feria del libro o cualquier parte, lo único que le piden es Mafalda y le siguen preguntando cuándo va a volver a hacer Mafalda y Quino después de Mafalda hizo centenares de maravillosos chistes sueltos, unitarios, pero es como que... Estupendo. Estupendo, ¿viste? Claro, claro, pero no, cuando le piden, le piden Mafalda igualmente. ¿Cuál es tu relación con Quino como dibujante en términos de oficio? ¿Qué aprendiste tú de él? ¿Cómo fue el diálogo? Entonces que a mí me desvelaban y me gustaban y copiaban la historieta de aventuras, no tanto el humor. Consumía humor, pero no le prestaba atención, no copiaba esos dibujos. O sea, yo no crecí copiándolo a Quino o a Osquigal, que también mencionamos fuera de cámara. Otro grande, otro grande, por supuesto. Sino a los que yo mencioné, a Hugo Pratt, etcétera, Alberto Brecci, etcétera, etcétera. Ocurre que a mí en estos casos se me mezcla bastante lo afectivo también con lo profesional, ¿no? porque somos muy amigos con el Quino. Yo tengo para mí como que el humorista es un pequeño laboratorio que recibe una información, la procesa y saca un producto humorístico, ¿no? De ese producto al origen hay la relación que puede haber del vino a las uvas. A una información más oscura será un vino más pesado o todo lo contrario. Y pienso, y como lo piensan muchos de los dibujantes que yo conozco que Quino es uno de los laboratorios más perfectos. O sea, siempre le da un paso más en el proceso y lo consigue al producto mejorado. Y uno, lo que no es es un humor espontáneo, digamos. Es un humor que siempre tiene mucha elaboración y tiene mucha reflexión. Y comparto con él una suerte de complejo que tenemos ambos de no ser grandes dibujantes. ¿Pero qué significa no ser grandes dibujantes? El virtuosismo de algunos colegas y amigos. Argentina tiene una tradición muy fuerte de dibujantes, tanto de historietas de aventuras como de humor. Y bueno, vos lo mencionábamos en un momento a Oski, pero, qué sé yo, el Menchizabat que está bien, es uruguayo, pero Nine, el Negro Cris, son tipos muy virtuosos y tienen una expectativa plástica que por ahí nosotros no tenemos. Yo considero que yo soy un dibujante correcto, pero no soy un gran dibujante. Lo que pasa es que yo pongo el énfasis en la historia. A mí el problema es que cuento. Cuando yo termino un diálogo de Inodoro Pereira escrito, creo que tengo el 80% de la cosa resuelta. Después el dibujo tratará de contar eso lo mejor posible, un poco mejor, un poco peor. Pero yo no tengo una expectativa plástica, soy espantoso dando color, por ejemplo, porque claro, nací con la historieta de blanco y negro. Y veo dibujantes que buscan, que tienen una búsqueda desde el punto de vista estético que yo no lo tengo. Yo me considero un dibujante, necesito dibujar si estoy bastante tiempo sin hacerlo, como una necesidad fisiológica, pero a veces veo algunos amigos y colegas y uno compara y te da cuenta que estás lejos. Hablemos un poco de este arquetipo entrañable que es Inodoro Pereira. ¿El renegado se dice? Sí, es como una expresión gauchesca que yo he tomado de oídas porque yo nunca estuve en el campo, nunca he sido un tipo de campo. Lo que pasa es que Argentina tiene un componente rural muy fuerte, tiene una cultura rural muy fuerte. Hoy por hoy dentro de los devaneos de la economía, por ejemplo, el repunte parte a través del repunte del campo y eso genera toda una cultura y en nosotros están las lecturas de Martín Fierro, de Don Segundo Sombra, Juan Moreira, Hormiga Negra, todo ello, ¿no? Y ahí viene la oralidad, la capacidad de contar historias. Claro, ahí, digamos, Inodoro Pereira aparece en una revista que paradójicamente no era de Buenos Aires sino de Córdoba, que se llama Hortensia, en los años 72 y era una época de un boom de la música folclórica, cosa que no es demasiado habitual en la Argentina, ahora se da un poco nuevamente, pero fue un poco la aparición de los chalchaleros, los fronterizos, Mercedes Sosas y grandes poetas telúricos, digamos, Tejada Gómez, Hamlet, Lima Quintana, y yo tomo eso porque me causaba gracia y me divertía y aparte el recuerdo del radioteatro gauchesco que se escuchaba cuando yo era chico como de fondo, ¿no? en la radio. Todo eso junto con, te digo, la influencia que uno puede tener a través de eso, ¿no? por contacto directo, entonces, hizo que no estudiara un personaje para hacerlo, simplemente apareció, yo mandé distintas historietas que empezaban y terminaban en una sola página a la revista, entre las cuales había una sobre la guerra de Vietnam y la primera que hago era una parodia de Harry el Sucio, la película, la serie de las películas de Clint Eastwood y yo le puse Buggy el Aceitoso pero como le podría haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? que sonara similar y esa es la primera historieta que yo mando a Hortensia, cuando lo publican se me ocurre entonces, sí, mandar más y dentro de las otras estaba Inodoro Pereira, ¿no? y cuando salen todas publicadas me pareció que era un lindo tema tanto el de Buggy sobre el cual había mucha información a través de la televisión y el cine como el de Inodoro Pereira y continúo con eso, o sea que los voy desarrollando ya sobre la publicación. Me gustaría hablar un poco de tenerme en Inodoro Pereira, de alguna manera hay algo pomposo, retórico que es muy lindo en el personaje, esa cosa que de repente se hacen reflexiones metafísicas. Sí, pomposo, ¿no? Sí. Ah, no sé si de dónde viene, que tiene algo muy argentino eso, que quizás está en el tango, quizás está esa capacidad increíble de hablar de la nada, del cero, del tiempo, de nada. Sí, yo incluso advierto y no puedo evitar un exceso de texto, ¿no? Será porque me gusta escribir y porque, bueno, uno no tiene por ahí la capacidad de conseguir chistes y efectos con pocas palabras, es muy difícil. Pero sí, yo me acordaba de ese tono, de alguna poesía gauchesca y de los radioteatros, ¿no? una cosa siempre muy épica, ¿no? Muy severa, muy pomposa y eso contrapuesto con la cosa humorística me parece que causa gracia. Y al principio tenía, yo no pretendo hacer un personaje ridículo, ¿no? Que sea humorístico, pero que tenga cierta dignidad. Que sea entrañable. Claro, claro. Que sea querido por el lector, que es lo que se hace al final. Vos sabés que a mí nunca me gustaron, pese a ser lector de historietas, nunca me atrajeron los superhéroes. De por sí, ya su propia mención, uno sabe que no pueden perder, ¿no? Entonces, más bien, me han gustado los antihéroes, pienso que uno se puede relacionar más con ellos, ¿no? Estaba pensando, perdón, Roberto, que lo que tú hiciste con Inodoro es un poco lo que hizo Cervantes con el Quijote, es decir, Cervantes que estaba riendo de esos personajes que se lo pasaban, leyendo novelas de caballería. Inventó un personaje ridículo, pero ese personaje ridículo terminó siendo tan querido por sus editores que ya dejó de ser solamente la caricatura. Sí, además es como que armó una fórmula que después se repite permanentemente, ¿no? A todo nivel, en el cine, especialmente en la historieta, el personaje y su acompañante, ¿no? O sea, el llanero solitario y tonto, no me acuerdo cómo se llamaba, el indio, y ese tipo de cosas. Y en este caso es el perro. En este caso es el perro, ¿Puedes dibujar en vivo a Inodoro Pereira? Ya había hecho uno. ¿Uno en blanco? Habría hecho los deberes, pero... Hagamos un... Qué lindo papel que es este. ¿Qué te parece? Sí, porque también es cierto que todos los personajes cambian con el paso del tiempo desde el punto de vista gráfico, ¿no? ¿Los personajes envejecen? ¿Qué ocurre con los personajes con el tiempo, los personajes tiracómicas? Yo creo que hay una diversidad que parte de la diversidad de los dibujantes, ¿no? Porque el único caso que yo sé debe haber más donde había un envejecimiento voluntario del personaje es precisamente el caso del Príncipe Valiente. Tengo entendido que Harold Foster lo hacía envejecer un año cada seis años reales y que tenía incluso dispuesto a la tira final con la muerte del Príncipe Valiente para publicarse luego de su propia muerte, de la muerte de Harold Foster, lo que ya me parecía una relación un tanto enfermiza, ¿ves? Entre el dibujante y su personaje. Bueno, los demás no, los demás no, 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 no envejecen habitualmente, cambian, ¿no? Cambian con el tiempo la línea, pero... Ahí está Inodoro Pederi, está ese perro maravilloso que es como una especie de... Es el perro que dice la verdad, es como el... Yo como te decía, yo empiezo sin saber qué iba a hacer. Simplemente hago una tira gauchesca y después lo continúo y empiezo a pensar de un acompañante, el acompañante lógico de un gaucho hubiera sido un caballo y ahí empieza así el problema de la pequeñez de los cuadritos de las historietas, es muy difícil meter un caballo adentro, adentro de un cuadrito, tenés que alejar mucho la imagen, ¿no? Entonces, un perro también me pareció atendible y, por otra parte, desde el momento en que el perro habla, que tampoco no es ninguna novedad en el mundo de la historieta, ya está fijando una complicidad con el lector. Si hay un perro que habla puede pasar cualquier cosa, o sea, está incluido el absurdo que te da mucha libertad para trabajar y eso es una de las enseñanzas porque uno va tomando y robando cosas de la gente que admira que a mí me transmitió Quino, yo cuando lo conocí al Quino él estaba un poco agobiado por Mafalda y me decía que una de las limitaciones de Mafalda era que no había absurdo en Mafalda, entonces, también es gran parte de su éxito, ¿no? O sea, un personaje, una familia reconocible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a él se sentía bastante limitado. Leí a Quino que decía por ahí en una entrevista que de alguna manera sus miedos, sus angustias salían a través del humor en sus dibujos. ¿Te pasa a ti lo mismo? Yo creo que sí, que invariablemente uno va transmitiendo gustos, disgustos, formas de ser, personalidades. A mí siempre me toma el pelo el negro Caloy porque me dice que mis dos problemas son la vejez y la fealdad, ¿no? Porque siempre es una cosa que está dando vueltas, aunque yo no me lo proponga. No tanto, tal vez, digamos, en la literatura o en lo que escribo, es cierto que aparecen componentes míos, pero tal vez los muy profundos y eso, los que me duelen demasiado, prefiero reservármelo, prefiero ahorrarle al lector ese conflicto o esa amargura, digamos, ¿no? Obviamente que los escritores tal vez más profundos suelen volcar ese tipo de cosas y consiguen efectos más perdurables, ¿no? Pero a mí como que me da cierto pudor, una cosa de, bueno, no quisiera molestar con ese tipo de temas. Oye, ¿cuál es la relación que establece, no te viene una respuesta teórica, sino tú lo has ido pensando a través de tu oficio, entre el humor y la realidad? Porque en realidad a través del humor, entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el humor y la realidad? Es un tema permanente, especialmente si uno trabaja para un diario donde tenés que trabajar sí o sí sobre la actualidad y sobre lo que está ocurriendo. Podés publicar chistes atemporales, pero quedan como descolgados dentro del diario. Y por ahí se dan situaciones muy duras, muy difíciles, donde uno ya no sabe dónde ubicarse, ¿no? Porque yo creo que las crisis ayudan al periodismo en general, a los humoristas en particular, porque el humor siempre trabaja en contra de algo. Es muy difícil hacer humor elogiando, ¿no? Entonces, en las crisis, y las crisis son habituales en estos países emergentes, nosotros siempre decimos ¿qué harán los humoristas suizos? O suecos, ¿viste? Donde se supone que todo anda bien. Pero en estos países donde hay muchas cosas para señalar y defectos y coyuntura te da siempre material. El problema, lo que a uno por ahí lo paraliza y no sabe dónde ubicarse, es cuando las crisis se transforman en tragedia, que también nosotros estamos siempre ahí en el borde, ¿no? Entonces, guerra de Malvinas, desaparecidos, atentado a la AMIA, atentado a las torres, es como que es muy difícil encontrar una posición. ¿Hay límites para el humor en esos casos? ¿Hay límites éticos para el humor o el humor tiene una libertad así como lo tiene la literatura para contar todo y referirse a todo? Yo creo que uno hace lo que puede y no lo que quiere, ¿no es cierto? Y los límites los marca uno mismo dejando de lado, eso es obvio, los límites judiciales o que te puede imponer una publicación o que en muchas épocas ha sido la censura concreta de las dictaduras, por ejemplo, ¿no? pero en el caso personal me parece que son límites que parten del sentido común, yo hay cosas que sé que no las puedo publicar, a un diario las mando, no las van a publicar, y hay temas que yo prefiero soslayar o no tocarlo porque me parece que van a herir a gente que no merece ser herida, pero esa es una postura mía que por ahí no puede ser compartida por otro. Por eso te digo, son determinaciones muy personales e incluso que cambian. Yo cuando empecé pensé que era todo pasible de humorizarse y ahora te diría que no. A mí hay ciertas cosas, ciertas tragedias, ciertas situaciones, ciertas discapacidades que yo no toco, pero es una decisión personal. Hay un cuadro que tengo aquí fotocopiado maravilloso que revela tan bien a Inodoro Pereira, bueno, yo no tengo el acento, le dice la mujer que se llama Eulogia, Eulogia, que es también otro arquetipo, es como un trío, es un triángulo, el perro, Inodoro y Eulogia. La familia tipo. Hablame un poco de Eulogia. La familia tipo, sí. Y le dice, Pereira, ¿en qué mundo vive? No sabe en qué mes estamos. Y él responde, para un pensador Eulogia, para un filósofo, el hoy, el mañana, lo infinito, lo finito y hasta lo grueso son misterios, menores que se nos está vedado revelar. A veces el tono, el tono pretencioso de Inodoro Pereira, a veces para solucionar historias, yo trato de saber qué tipo de papel le corresponde a cada uno, ¿no? O sea, Eulogia es la parte sólida de ese triángulo. Es la que tiene más los pies sobre la tierra, la más terrenal, la más lógica. Inodoro es una cosa muy delirante y también es, si se quiere, más valiente, más arrojado ante algunas situaciones. Y Mendieta se tendría reservado una parte más intelectual, es como más informado, puede hablar de determinados temas, que Inodoro no, y es más temeroso, ¿no? Es el de negociar. ¿El más prudente? El más prudente. Negociemos, dice. Negociemos. Permanentemente, él dice, ante alguna situación de riesgo, él dice, negociemos, Inodoro, ¿no? Y la prudencia y el temor están divididos por una línea muy pequeña. O sea, que más o menos me muevo en ese conocimiento cuando digo, bueno, esto lo puede decir este, él o el otro, ¿no? Como para tener una guía propia. Hay otro personaje tuyo que nombraste recién un arquetipo importante que es Buggy el Aceitoso. Ajá. Y me gustaría que también lo pudieras dibujar y no lo mostraras. Sí, por ahí andaba, pero, claro, ¿de dónde viene Buggy el Aceitoso? Bueno, empieza como la parodia de Harry el Sucio, pero en definitiva eso fue nada más que el punto de partida, porque después ya no, después pasó a ser fundamentalmente un guardaespalda, un guardaespalda, un tipo naturalmente violento, este, con todos los, los defectos, digamos, ¿no? O sea, intemperante, machista, racista, ¿no? Pero, con una especie de violencia casi natural o animal, ¿no? Lo paradójico es que, bueno, como manejaba, digo manejaba porque hace unos años que ya no lo hago, una cierta ironía, también podía ser un personaje simpático, ¿no? Pero a veces causaban una cosa como de disgusto porque parecía que uno estaba propagandizando o hablando a favor de ese tipo de personajes, Y de hecho hubo lectores que se identificaban y que... que seguramente lo tomarán literalmente. Claro, a mí me ocurrió algo, publicó bastante tiempo, no, mucho tiempo en Colombia y en México, paradójicamente o por algo países de una tradición violenta concreta, ¿no? Pero en Colombia publicaba en el diario del tiempo, en el cuerpo del diario, ¿no? Y eso acá ha salido en revistas y nunca en diarios así muy masivos, justamente por las mismas características del personaje. Entonces en Colombia a mí después me mandaban algunas cartas de los lectores, había lectores que decían ¿cómo publican las actividades de un sicario, de un tipo violento, de un asesino, etcétera, etcétera, que había cumplido una larga etapa porque te digo, empieza en el año 72 y yo ahora dos, no, tres, cuatro, cinco años que no lo hago más. Es un violento simpático, es difícil sentirlo como el violento, es un violento simpático, es terrible lo que hace. Terrible, pero yo creo que a veces yo recaía en el ejemplo del increíble Hulk, el personaje este que ahora está de nuevo de moda porque se pone verde y destruye todo, supongo que todos en algún rincón queremos, quisiéramos reaccionar de esa manera ante un, ante algo que nos parece mal o alguna injusticia o cualquier de ese tipo de cosas, poder romper todo, pegarle a todo el mundo, tener esa impunidad que ciertamente tenía Bugui a partir de que nunca se sabía para quién trabajaba, o se suponía que trabajaba para algún poder oscuro que lo estaba respaldando, ¿no? Desde ese punto de vista es un poco lo de Hulk también, ¿no? Lo que pasa es que el increíble Hulk, al menos lo que yo recuerdo de la televisión, se detenía en determinado momento, Estriste, tenía esa cosa tierna de que no iba a matar un conejo, porque podía destruir una casa, pero no iba a matar un conejo o algo por el estilo. Bugui, sí, no iba más allá del conejo. ¿Y este personaje tú fuiste lector de novelas, por ejemplo, ¿de la serie negra? ¿de las series negros, policiales, de ese tipo? No, 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 no preferentemente, no, viene más bien de las películas, porque toda, cuando empieza Harry el Sucio, aparecen esos personajes como ligados al poder, pero que trabajan un poquito afuera, porque Harry el Sucio era un policía que tomaba a veces la justicia por su propia mano, y el cine norteamericano ha abundado en ese tipo de personajes. Charles Bronson, por ejemplo, siempre interpretó así policías que se extralimitaban, y en Latinoamérica eso también nosotros lo conocemos mucho, por eso, este fue un personaje que se publicó mucho, ya te digo, en Colombia, en México, aquí mismo, en Uruguay, y muy poquito en Europa, por supuesto que yo no soy un tipo leído en Europa, pero publicó a veces, y obviamente la imagen en Europa de este tipo de personajes es distinta, es como más lejana, o conocido dentro de otros planos. Hay otro personaje, bueno, que lo relaciono que son distintos, que es el maravilloso Betzeller, que es un personaje de una novela. De una novela, sí. Me gustaría que me contaras quién es Betzeller, a quién no ha leído el libro. Ocurre esto, mirá, los personajes, como yo te decía, aparecieron de casualidad. Yo no dije, dije, voy a hacer un gaucho, voy a hacer esto. Y yo empecé escribiendo cuentos cortos, pero tenía como la idea de escribir una novela. Ahora ya se me pasó ese tipo de ganas, porque me resulta muy difícil, porque no tengo la habilidad para armar una historia larga. Siempre estoy a la expectativa de que me gustaría hacer una novela, pero no me sale, digamos, ¿no? Entonces, siempre creo que es más fácil la parodia. La parodia es como decir, bueno, Inodoro Pereira, ¿qué tomo de ejemplo? Martín Fierro. Y me guío por eso y lo distorsiono, lo exagero, lo minimizo, etcétera, etcétera. Se me había dado en esa época por leer bestsellers, dentro de los cuales leí algunos muy buenos. Yo me acuerdo el sistema de escritura, por ejemplo, de aeropuerto, que la anécdota era muy floja, pero la información concreta que había sobre el movimiento de los aeropuertos me parecía muy interesante. Claro. Y aquí lo que se da en esta novela, lo que se puede leer de dos maneras. Creo yo. Uno parte leyéndola y es un placer entretenido con mucho detalle técnico de las armas que se usan. Claro, mentira. No es mentira, pero parece que fuera totalmente que yo he visto un estudio o que lo conociera. Claro, claro. Y al mismo tiempo es una burla y una parodia del mismo género. Es bonito que se da. Te digo, otro tipo de bestsellers, por ejemplo, Tiburón, me pareció un libro atrapante. Pero a mí lo que me parecía muy lindo para humorizar es precisamente lo que vos puntualizás, la información. Porque todos esos bestsellers tenían mucha información. Entonces, uno se convierte en un profesional de la mentira, ¿no? Porque dentro de diez datos que vos das que son mentira, hay dos que son ciertos, que son los que provocan la duda, ¿no? De que dices, pero este tipo realmente sabe de esto, ¿por qué esto es cierto? Lo demás es mentira, ¿viste? Y uno casi siempre está dando una imagen de supuesta erudición que en definitiva no tenés, es que tomaste dos o tres datitos de algún lado, ¿no? Voy a leer comienzo del capítulo, dice, la trompa del aparato se elevó suavemente y la máquina recobró su altitud normal. Seller balanceó entonces el calibrador, inyectó unas pulgadas adicionales de gas al estanco de la compresión y con un movimiento mecánico y casi aburrido obturó la perilla de la toma de aire posterior. Se reclinó luego sobre el asiento anatómico contemplando a través del opalino vidrio tensado de la cabina el cielo pulido y negro a la noche. El Nive-E, un reactor monoplaza, ágil y potente, fabricado en Siria con capitales y tecnología del Chal, sobrevalaba el desierto de Murorán. Seller había dejado atrás la cadena montañosa de mesas y callar y en cinco minutos estaría seguramente sobre el abra del Ileya sobre el fértil gallo de Ganem y los plantíos de almendros y alcaparras que las tribus kurdas diseminaban en las riberas del sucio río mesopotamia. ¿Les parece que uno hubiera vivido ahí? Sí, yo que dije que con la rosa estuvo ahí. ¿Qué pasa? Después agarrás un mapa, te fijás en los nombres y ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho leer también ese tipo de relatos. Lo que uno especula es que la gente que lo lee sabe menos que uno de todas esas cosas, especialmente cuando son lugares medianamente alejados, ¿no? Algo me recordó, pero algo, un aire, lo que me pasa como lector con las novelas, no sé si lo conocés de un norteamericano, Kurt Vonnegut, que es un delirante. He leído algo pero no lo recuerdo, pero de nombre lo tengo, como se dice acá, pero no me acuerdo demasiado de él. Y este bestseller es también un héroe antihéroe. Sí, ya te digo, eso está basado como en una parodia no concreta a una historia, pero con los tics de los bestsellers. La mucha información y los lugares lujosos, las mujeres fatales, etcétera, etcétera, etcétera. Después yo escribo una segunda novela que tenía una idea sobre fútbol y cuando la empiezo no le encontraba el tono porque indudablemente a veces lo más difícil es encontrarle el tono y decir, bueno, ¿qué grado de delirio va a tener? ¿Va a ser realista? ¿Va a ser un poco más delirante o mucho más delirante? Y tuve que recurrir de nuevo a Best Hama Seller, el personaje de esta novela. Entonces aparece el sirio este integrando un equipo de fútbol que van a ir a jugar a Congodia que era un país africano. Pero yo te digo, yo me guío a veces por algo que supongo dar resultado en este tipo de trabajo de transmisión pública, ¿no? Si yo me divierto, divierto. Si yo me aburro, aburro. Y estas son novelas que las escribí divirtiéndome mucho, ¿no? Gratificándome mucho de cómo aparecía. Y hay una cosa en la novela de esa especie de compromiso cotidiano de decir, bueno, ahora lo sigo y va a seguir para este lado y van apareciendo cosas. Pero después por vagancia o por lo que sea me he dado cuenta que por ahora lo que más cómodo me resulta es el cuento, ¿no? Es como que uno tiene un punto de interés lo desarrolla y se termina. En la novela me pasaba que yo tenía un punto de interés acá y otro acá y se me caía el relato entre una y otra cosa. Pero uno sigue esperando hacer la gran novela que divida la literatura mundial en antes y después. El nuevo Quijote. Claro. El Quijote Fontano Rosa. Quijote 2, El regreso, como harían los norteamericanos. El regreso. La vuelta, claro, Quijote 5, ¿viste? Sí, sí. Pero tal vez hoy día hacer una novela estaba pensando que cambie la literatura. Es justamente tal vez volver a hacer libros que agarren por la historia, que tengan humor y que atrapen como lo oral. Yo leí, así como nunca fui lector consecuente de la serie negra, tampoco lo he sido de ciencia ficción. Pero recuerdo haber leído El retorno de los brujos y una frase que decía solo es nuevo lo que está olvidado. Qué bonita esa frase. Claro, ¿viste? Porque uno dice ah, encontré una fórmula y te dicen no, esto lo hizo Góngora que yo lo menciono ahí. ¿El puto Góngora? ¿Cómo le dice? El boludo o algo por el estilo. A quien yo no leí jamás. Pobre Góngora. Pobre, pobre. A veces me recibo un juicio de parte de sus descendientes, ¿no? Pero siempre hubo alguien que lo hizo antes. Ahora, yo te digo sigo creyendo en lo atrapante de un relato al punto que ahora, desde hace unos años es bastante común acá, han reaparecido los contadores de cuentos en boliches, en lugares donde se hacen espectáculos que es una persona que sale y cuenta cuentos. No son humorísticos, son simplemente narraciones, cuentos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una de esas fórmulas perennes, ¿no? A mí lo que más me sorprende es lo prolífico que eres, es decir, la cantidad de cuentos y sobre todo los distintos registros que usas, distintas situaciones. De repente estás en el, no sé, ¿cómo se llama? En este lugar, en este desierto de no sé dónde. Ah, sí, sí. Después te trasladas al pasado, de repente... Esa es la diversión. Primero, como escritor, de escribir cuentos que uno puede saltar de un lugar a otro, poner una novela no tanto, ¿no es cierto? Y después el placer como lector que te permite vivir, te ha permitido vivir y te permite las aventuras ahí en el Chado o en Nueva York o al lado de tu casa, ¿no? Ese recurso maravilloso que tiene la lectura y que yo, que te digo, no soy un intelectual entre, digamos, como se considera el intelectual tipo que ha leído todo, etcétera, etcétera, pero yo siempre he tratado de transmitirle a mi hijo, por ejemplo, el hecho de que lea no para que se convierta en un sabio, sino para que se divierta. Yo relaciono la lectura con el placer. Pero totalmente cierto. Y me ha costado, pero pienso que cuando uno un libro no le gusta, hay que tirarlo, ¿qué va a hacer? ¿Viste? A veces duele porque son caros algunos de ellos. Pero lo que tú dices es muy importante, por ejemplo, el Quijote, que se enseña tan mal en los colegios. Yo fui profesor y enseñaba el Quijote a los alumnos secundarios. Pero lo hacía leer para reírse, reírse, pero no porque es divertido. Hay que reírse, a mandíbula batiente nomás. Claro, claro. Lo que pasa es que a mí también me ha pasado el poquito tiempo que estuve en la escuela secundaria, porque no la termine, a veces nos hacían leer unas cosas que eran muy, muy pesadas, muy cansadoras. Entonces, hay chicos que relacionan directamente la lectura con el aburrimiento. Y lo espanta. Me acordaba también de una cosa que decía Sabater, uno no le puede decir a un hijo que lea si él no te ve nunca leyendo. Porque tú sospechas, dice, ¿este por qué me hace? ¿Quieres que yo lea? Y él no lee nunca. ¿No es cierto? Ojo, a mí me gusta la televisión, yo no, no, no. No es que diga, no, en mi casa no hay televisión. No, no, a mí me gusta mucho, pero el recurso, la posibilidad de por ahí cuando estás viajando o cuando no tenés ese tipo de posibilidades, un libro te salva, te salva siempre. Y yo te repito, lo relaciono mucho con el placer, la diversión, el entretenimiento y la información. Ahora, hay un personaje que no hemos nombrado que fue un personaje que tuvo corta vida, Superman. Era otra nueva parodia, digamos, no de Superman, se llamaba Sperma. Era un donador de Sperma. Un donante de Sperma, claro. Eso yo lo hice para Superhumor, creo que era una revista de historieta humorística, pero también llevado a veces por la desesperación, porque hacíamos una historieta por mes, más o menos larga, cuatro o cinco páginas, y recae un poco lo que decías vos. Yo creo que hay una relación directa entre cantidad y calidad, a más cantidad, menos calidad, eso casi siempre. Y yo casi siempre trabajo demasiado, y he trabajado demasiado, cosa que a veces me lo puntualiza Quino, y tiene razón. Pero bueno, estoy acostumbrado porque además vengo de la publicidad, que todo es rápido, y la urgencia. Eso ayuda también a ganar... Da cierto ritmo. Da un ritmo. Da cierto ritmo. Incluso a nivel cortito, en una historieta, seguramente te van a salir mejor los cuadros siguientes a los tres primeros. Los tres primeros hay como cierta dureza hasta que empezás a cansarte y entonces solucionarlo más rápido. Y Sperman... ¿Lo podés dibujar a Sperman? Sperman, que lo hice tan poco que no me acuerdo mucho, pero era uno de los clásicos superhéroes norteamericanos y tenía un... Como todo superhéroe norteamericano tenía un acompañante que se llamaba Germinal, que era un espermatozoide chiquito que lo seguía y decía cosas. Y él era un donante de Sperman, pero, por supuesto, lo hice una vez como episodio unitario. Y me dijeron, che, qué suerte este personaje que creaste para la revista. Y yo, no, no creé ningún personaje. Le digo, esto es solamente por esta vez porque no se me ocurría otra cosa. A los tres o cuatro meses no tenía nada para hacer y se me ocurre otra idea con respecto a Sperman. En definitiva, hice como doce o trece historias que después se juntaron en un librito. Pero ya si hubiera tenido que continuar, hubiera tenido que poner a estudiar genética y todo este tipo de cosas de la clonación, etcétera, etcétera. Y ya era demasiado, para mí, era demasiada exigencia, ¿viste? Aparte, yo creo que los personajes son como los hijos, ¿no? O sea, suele ser placentero engendrarlos, digamos, pero después tiene que ser. Después hay que criarlo. Después hay que criarlo. Y yo ya tenía Bugui e Inodoro que los mantuve. Bueno, Inodoro sigue y Bugui desde el año 72 hasta hace poco. Otro personaje más, muchísimo, ¿viste? Muchísimo. Hay un cuento en, usted no me lo va a creer, de un viejo que se sienta al borde de una cancha de fútbol donde está jugando un equipo y que va mirando este partido de fútbol. Hay un jugador que ha salido, lo han reemplazado y el viejo le empieza a decir, le empieza a contar qué es el fútbol en el fondo, qué es lo que ve en el partido de fútbol. Es muy divertido porque el viejo ve, le dice, ese que se está moviendo de esa manera con las piernas y todo, eso es danza. Ese otro que grita, eso es teatro. Ese aquí es el que tira la pelota, eso es poesía. Claro. Y al final se enfurece, ¿no es cierto? Y... Insulta. Y empieza a insultar y le dice, ¿qué es eso? Eso es fútbol, ¿no? Sí, sí. Hablemos un poco del fútbol. Es difícil hablar un poco del fútbol porque siempre el fútbol es el tema más importante, obviamente. Y sí, es una pasión compartida con millones de argentinos sudamericanos y a nivel mundial. Además, es un fenómeno que ha crecido a caballo de los medios de comunicación y de la televisión. Yo a veces digo que si la televisión hubiese sido inventada con el solo propósito de transmitir fútbol, ya está justificado como elemento de comunicación, ¿no? Y lo que pasó también es que fíjate que Argentina, pese a la enorme cultura futbolística que tiene, tiene muy poca literatura proporcionalmente que cuente del fútbol. Cuentos de fútbol, por ejemplo. Cuentos de fútbol. Si yo tengo que decir a quienes leían mi adolescencia que escribieran sobre fútbol, eran los periodistas deportivos, los del gráfico. Yo leía el gráfico, los comentarios, y ahí leía periodistas deportivos, pero no recuerdo un solo libro que fuera sobre fútbol. Eso a veces lo comentábamos especialmente con el Gordo Soriano, otro tipo muy fanático en este caso de San Lorenzo de Almagro. Y eso poco a poco se ha ido revirtiendo, ¿no? Es como que hemos encontrado que es un tema más que interesante para trabajar porque siempre casi el el deporte más contemplado por la literatura ha sido el boxeo porque es una situación límite extraordinaria. El conflicto, dos tipos metidos en un cuadrilátero en una lucha individual, ahí está todo, está el drama, etcétera, etcétera. Pero el fútbol también tiene lo suyo y aparte tiene la complicidad en este caso con el espectador que sabe de qué estás hablando, ¿no? Si yo escribiera sobre críquet indudablemente llegaría a un público mucho menor. En este caso acá o en Chile o en Perú o en todos esos lugares vos sabés que un cuento de fútbol cambiará el lenguaje, cambiará la forma de hablar, pero se entiende. Y ese es un tema, la riqueza y la diversidad del lenguaje. A veces yo creo que a nosotros como está dado no percibimos lo maravilloso que es el castellano, ¿viste? No creo que haya ningún lugar en el mundo que reúna una vastedad tan enorme como es Latinoamérica donde vos te trasladás de un país al otro y llegás y hablás con cualquiera. Eso es una cosa que como está dado no le prestamos atención, ¿no? Pero también yo entiendo como fantástico preservar la diversidad, o sea, lo que son los modismos chilenos. yo por ahí he leído cosas de, bueno, de Ciro Alegría, de Antonio, de Cármeta, de todos ellos, y ponele que haya algunas cosas que no las entiendo, pero yo quiero que estén escritos en chileno. Obvio. Y se equivocan a veces, fíjate, los editores españoles que hacen cambiar de palabra a los autores. Es como si a Rulfo le hubieran quitado la palabra a Zopilote, que me acuerdo de un pájaro, Pedro Panam. Sí, sí, sí. Eso es... Claro, porque yo digo, aunque yo no lo entienda, pero eso me da un aroma, me da un sabor y me ubica en un lugar. Esa diversidad a mí me parece fantástico. Si no, como vos decís, se transforman en las traducciones al español neutro que tienen las tiras norteamericanas que llegan por televisión. O sea, los Simpsons, por ejemplo, que a mí me encantan, pero, claro, es un lenguaje castellano adaptable a cualquier país de habla hispana, ¿no? Pero yo si leo a un cubano, quiero que hablen como los cubanos, los colombianos, etcétera, etcétera. ¿Tú eres sensible, por ejemplo, a escuchar las conversaciones en la calle, a la oralidad, a cómo habla la gente, a ir recolectando? Yo creo que se pega naturalmente, ¿no? No es que yo esté haciendo un ejercicio consciente, pero, por ejemplo, cuando empecé a escribir de fútbol y escribía las conversaciones de los muchachos cuando se están cambiando antes de empezar a jugar, porque yo hablo más que nada a partir del fútbol amateur, no tanto del fútbol profesional. Del fútbol profesional hablo como hincha. Yo, lamentablemente, yo digo que siempre he jugado profesionalmente porque siempre tuve que pagar para jugar, ¿viste? Tuve que pagar el alquiler de la cancha, comprar las camisetas, pagarle al árbitro, etcétera, etcétera. Pero, es como si yo hubiera puesto un grabador y vas escuchando lo que he escuchado durante 30 años de los tipos que van a jugar, o las conversaciones coloquiales de las mesas de café, que es otra cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Y tú vas a un café que se llama... Yo fui durante muchos años a un café que se llamaba El Cairo. El Cairo ese. Que había un nombre fantástico para café. Qué lindo nombre. Para café. Eso perfecto para Betzeler, ¿eh? Claro. Y de todas maneras, El Cairo ahora está cerrado y vamos a... En Rosario es eso, ¿no? En Rosario, sí. Que es otra cosa que me interesa puntualizar, ¿viste? Hablar de lo que a uno le rodea sin hacer una cosa turística, pero dar referencias de su lugar. Porque yo, a veces me dicen, che, pero esto no es muy local. Oíme, el tango es completamente local. El tango habla de Buenos Aires. Y bueno, a mí me parece interesante eso y vengo a Buenos Aires y reconozco algunos lugares, etcétera, etcétera. Es lo que le da el aroma y el perfil a una cosa, ¿no? Usted no me lo va a creer entrevisté a Fontana Rosa. Esa frase es magnífica. Usted no me lo va a creer. Eso es una expresión, me imagino, que viene de las conversaciones de acá. Cuando uno cuenta un cuento... Claro, en general yo he tratado de ponerle a los libros frases más o menos comunes, ¿no? Como título. O sea, El mundo de vida equivocado, Nada del otro mundo, salvo algunos otros. Y a veces no le encuentro el título porque es uno de los títulos de los cuentos y a veces no es muy fuerte. Usted no me lo va a creer contrariamente a lo que vos pensás. A mí nunca terminó de convencerme, me hubiera gustado otro. Pero es cierto, es una de esas frases que uno dice cuando está por contar algo justamente difícil de creer, ¿no? Yo te agradezco muchísimo por esta gratísima conversación y ha sido muy emocionante volver a encontrarme con el autor de estos arquetipos inolvidables como Inodoro Pereira que son extrañables más allá de la frontera. Bueno, yo te agradezco a vos y por ahí decíamos fuera de cámara, he estado poco en Chile, tengo algunos amigos ahí mencionaba a Herbie, mencionaba a Palomo, a Antonio, a Carmeta y a toda la gente que está alrededor del fútbol, etcétera, etcétera. Y tengo como deuda para mí ir más seguido. Gracias, Robert. Gracias a vos. Gracias a vos. Triple Pack de BTR Contrata el tuyo llamando al 600-609-1000 BTR Intégrate Sorpréndete Antonio Torres Heredia hijo y nieto de Camborios con una vara de mimbre en la mano va a Sevilla a ver los toros Moreno de verde luna marcha despacio y garboso sus empabonados bucles le brillan sobre los ojos Federico García Lorca poeta andaluz español y universal nació en Fuente Vaqueros provincia de Granada el 3 de julio de 1898 a los 38 años de edad manos totalitarias le asesinaron al inicio de la guerra civil española un 19 de agosto de 1936 en su corta vida García Lorca renovó por completo la poesía y el arte junto a Salvador Dalí Luis Buñuel y André Breton crearon el movimiento surrealista fue amigo y compañero de Neruda de Miguel Hernández de Alberto escribió poesía teatro ensayos organizó compañías de títeres deslumbró como conferencista en Nueva York Buenos Aires París entre sus principales obras se cuentan romancero gitano llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía un poeta en Nueva York la casa de Bernarda Alba bodas de sangre Federico García Lorca en un nuevo aniversario de su nacimiento recordamos a esta poderosa voz del arte universal Arte B televisión y cultura ser mejor los acontecimientos y los protagonistas del Chile actual Arte B le invita a adquirir un libro clave a condición naturalmente de respetar el programa de la unidad popular que era nuestro compromiso con el pueblo me da culpa no creo que procediera porque en realidad no había ninguna otra cosa que hacer que lo que se hizo tengo la impresión que la revolución cubana es solo un episodio y no el principal y el plan de emergencia era que estábamos convencidos que venía una crisis económica de que la libertad de los seres humanos es lo más importante el progreso lo hace la gente cita con la historia de Patricia Arancilia Clavel un documento indispensable que contiene las entrevistas realizadas por esta destacada historiadora en Arte B a los diferentes actores y testigos de nuestra realidad cita con la historia